Padre, ponemos delante, le dice yo, a todas aquellas personas que están en Venezuela, Padre, a los muchachos que están luchando, a los testigos de mesa, a todos los que trabajaron, bendito Dios, en las mesas de votaciones, Padre, los ponemos delante, le dice yo, y le pedimos que los guarden, que los cuiden, que los protejan, bendito Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Respetando la virtud de honor Abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el hombre su Also libertad vivió A este santo nombre genio de favor El mireborismo que otra vez triunfó, a ese santo nombre, a ese santo nombre, temblor de pavor. El mireborismo que otra vez triunfó, el mireborismo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Libertad! 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 ¡Ata el final! ¡Ata el final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!